Máximo Squad, a veces es difícil decirlo, pero las cosas se acaban, las personas se van y la vida simplemente continúa. Esa es la lección que Unai ha aprendido hoy. Hoy iba a ser un día increíble. Después de las 24 horas que hicieron Unai y Valeria, la verdad es que la cosa pintaba muy, pero que muy bien. Aunque el reto no empezó del todo bien, pero acabó de la mejor manera posible. Entonces Unai estaba súper contento para decirle esto a Valeria Reboy. ¡Chavales! Hoy le voy a pedir salir a Valeria Reboy. La cosa es que ayer dormí con ella y la vi súper cómoda conmigo. Entonces voy a aprovechar la oportunidad que está súper bien conmigo y le voy a pedir salir a ver qué me dice. Y encima le voy a pedir salir delante de Abril porque es una celosa. Y así es, es la pura verdad. Desde que regresaron las hermanas Reboy otra vez a la Máximo House, no ha habido ni un solo día, ni uno. En el cual Abril no se haya enfadado, puesto celosa, hoy ha intentado fastidiar la relación de Valeria y de Unai. Así que creo que hoy no va a ser menos. Hoy se va a liar parta. Abril está justamente aquí dentro, así que tengo que hacer que pare ya. A ver, Abril, escúchame, por favor. Vamos a hablar seriamente. Deja las malditas tazas que ya sé que están guapísimas y acaban de salir con los nuevos Super Megapacks en Artamoda.com. Pero es que lo que no entiendo, Abril, es que ¿qué haces intentando estropear todo el rato la relación de Unai y Valeria Reboy? ¡Para ya! Ya comienza con sus tonterías. Escúchame, ¿y tú qué pintas? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Es que Unai está malditamente hasta las narices de ti. Pues a mí me da igual Unai como usted. O sea, que se vaya con la remolla. No, ya, pero claro, tú estás diciendo... Ay, que se vaya con la remolla. Pero después te pones hipercelosa. Vale. Hasta que me da igual que estés de parte de Unai, o sea, es que yo hago lo que yo pueda. Es que Abril, no. Es que tú lo que tienes que hacer es parar, tío. Eres muy pesada. A ver, vestido. A mí me da igual que yo sea pesada. Tipo, diré a tu hermano que le gustan todas. Cada día una. No, no le gustan todas. Lo que pasa es que Abril, si tú no le haces caso al chico al que le gustas, pues normal que se vaya con otra. Sí, yo ya de verdad flipo a todo el mundo de parte de Unai. Venga, va, vamos a ver. Abril, para de estar celosa. No estoy celosa. Sí, estoy celosa. No, tú ya que se vaya a la remolla a tomar por Sajo, tío. ¿Qué, Guillem? ¿Tú de dónde sales ahora? Pues ya estás pierda y echaste el mariquí. ¿Qué pasa? Venga. ¿Qué pesado qué eres, tío? Siempre me estás llevando a la postraria. Bueno, porque tengo razón. Bueno, los dos tenemos razón. Fuera ya la remolla, tío. ¿Lo entiendes sí o no? Mira, y de hecho, ¿sabes qué? Como tú no quieres que se vaya, tú también te vas a ir. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué dices? Igual, tío, que va igual. Que no me dices. Venga, por esto. Pero vamos a ver. Guillem está totalmente loco. Dios mío, qué pesado que es. Sí, es que es muy pesado. La verdad es que me fui por mi propio orgullo, pero tenía que hacer algo con Guillem, sí o sí. Mientras tanto, Natalia no es que le estuviera dando los mejores consejos aún ahí. ¡NATALIA! ¿Qué pasa? Tengo que contar una cosa muy fuerte. ¿Qué has hecho ya? Hoy le voy a pedir salir a Valeria Rebollo. ¿Sí? ¿Te has decidido ya? Sí. Y además, le voy a pedir salir delante de Ábrela ahí para que se fastidie. Madre mía, ¿no? ¿Y tú sabés la que se va a liar? ¿Cómo hagas eso? Me da igual. Por Dios, de verdad, yo no sé qué pensamientos tienes. A ti te gusta fastidiar a Abril, ¿eh? Vale, y entonces, Valeria, ¿dónde está? Valeria, creo que está en la habitación de Abril ahí. Ah, ah, vale, vale. Pues, bueno, vamos a ver dónde está. Yo, la verdad, es que Maximo Squad ya es que me desespera muchísimo esta situación. Es que, de corazón, no tengo ni idea de lo que hacer, porque es que siempre es lo mismo. Guille se pone en contra mía, tío, es que me hace la vida imposible, tío. Es que está tan fuerte que a veces ni siquiera puedo hacer absolutamente nada contra él. ¿Y qué quieres que os diga? Eso me molesta un montón. En vez de apoyarme, es que... Ay, de verdad, de corazón, no sé qué hacer. Bueno, tú estate tranquila y no le hagas ni caso a Azai. No tiene ni idea. Es que, de verdad, eso ha empezado. Yo quiero que se vayan y encima está de parte de su hermano, pues no. Yo también quiero que se vayan. Si las he cogido más de una vez a las dos y les he dicho que se fueran a su pueblo, pero es que no le hacen ni caso, tío. Es que encima, ¿qué pintan aquí? Además, Unai, seguro que está ahí por interés, por grabar TikTok y ya está. Ya, hombre, es que eso está clarísimo, tío. Solo están aquí para grabar TikTok y aprovecharse de nosotros. Vale, Unai, yo como consejo de cuñada, ¿eh? Que te quiero. Tú, para pedirle salir a una chica, ¿le tenías que regalar algo? No le vas a decir, hola, ¿quieres ser mi novia? Y ahí ya está, mira, Aarta me ha regalado un ramazo de flores. Pero eso no lo había pensado. Pues Unai, el primero de novio. Ay, Dios mío, ¿cómo? No le vas a regalar nada. ¿Y qué quieres regalar, manito? Tranquilo. Déjamelo a mí. Aarta, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que te vengo a ayudar. Madre mía. ¿Qué pasa? A ver. Pues no sé, tío. Guille no para de hacerme la vida imposible. Yo estoy muy rayado. ¿Y por qué? Pues por todo el tema de la rebollo. ¿Y por qué no haces un juego con los mismos equipos de la otra vez? ¿Cómo que ha hecho un juego con los mismos equipos? Yo no sé qué hacer aquí. De verdad que no pintan nada. Yo no lo entiendo. Yo creo que deberían haber estado ahí mejor. ¿Para qué vienen ahora? Justo ahora, ¿no? Y que seguro que Unai no está enamorado de ella. Que lo está haciendo para ponerte celosa a ti y punto, ¿sabes? Yo creo que sí, la verdad. Encima, Unai se está volviendo súper raro. Aarta también. Yo pensaba que Aarta estaba de mi parte y no. Sí, no sé, tío. Los hermanitos y estos tan chulos y tan guays se están volviendo muy locos, tío. A ver. Epa, Elena, ¿vale? ¿Todo es presente? ¿Todo es el de aquí? Eh, sí. ¿Pero yo estaba en ese de ahí? Pues no te he visto, Guille. Bueno, es que somos los mejores de YouTube. ¡Aquí estás en río, tío, tío, tío! ¿Y sabes qué? Un día esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir a una maldita isla a los tres. Como el maldito libro de Aarta que ha salido ya a la tienda. Así que ya lo podéis ir a comprar en el primer link de la descripción. Que está súper mega de guay. No hagas ruido. Es un plazo. Sobre todo. Es cariñoso. No seas un bruto, ¿vale? Venga. No, no. No agarro bien. No agarro bien, no agarro bien. No agarro bien, no agarro bien. Le voy a poner un poco a su lado. Sí, con cuidado. Con cuidado. Ojalá. Qué hola. Una cosa, tu obvia, no le voy a pedir sal. Ojalá. La voy a despertar delante de Abrechal. Vale. Esa es buena idea. Venga, vamos, vámonos. Venga. Vámonos. Uy. Cuidado. Sí, sí, con los mismos equipos que el vídeo del enfrentamiento. A ver, recuerda, Abril y Valeria iban totalmente separadas. Y la que pierda el minijuego se va a tener que ir de casa. No es mala idea porque Abril iba con Guille. Y Unai iba con Valeria. Así que si los enfrentamos, creo que puede ser un enfrentamiento justo con los mismos equipos que de hecho ahora mismo hay. Pero ¿qué quieres que te diga? Es que a Unai y a Natalia no creo que sea difícil convencerlos. Pero es que a Guille y a Abril va a ser imposible. Bueno, tranquilo. Yo me encargo del grandullón y de Abril. Dame caso. ¿En serio? Sí, sí, yo me encargo. Yo me encargo. Gracias. Voy a ello, voy a ello. Déjame, déjame. Sí, es que yo también quiero que se vayan ya. De verdad, estoy cansada de ellos. O sea, no hacen nada más que liarla. Pues sí, tío. Están súper subitas. Parece que lleven aquí ya como cinco años, ¿sabes? Esa parte me hablan fatal. Bien, sí, vamos, le están montando. Además, ¿qué pintan aquí? Es que no pintan nada. Se han venido aquí de acopladas. De hecho, pintan menos que este gorro, que me queda fatal todo en la cabeza. Ah, bueno, a mí me queda mejor. Bueno, da igual, tío. Somos el mejor equipo. ¿Eh? Somos los mejores. Sí. Vamos a ver si crees que somos el mejor equipo de la casa. A ver, tú le regalaste un anillo a Valeria, ¿verdad? Sí. Vale, eso es un error, porque las chicas perdemos los anillos, porque las manos se pueden caer o lo podemos perder. Pero esto... ¿Qué es eso? No se va a perder. ¿Qué es eso? Esto es un collar. Como ves, tiene una V y un corazón. Es precioso rosa, como a ella le gusta. Así que este collar va a ser clave para cuando se lo des, ¿eh? Le va a encantar. Piense que un collar las chicas nunca nos lo quitamos. Mira, yo llevo tres, los que me ha regalado Danta. Y otro también llevo un corazón, así que los anillos son secundarios. Máximo Squad, creo que podríamos tener una solución. No sé si esto funcionará o esto no funcionará. ¡No lo sé! Y yo voy a tener que ir a convencer volando a Unai y a Natalia. A ver qué es lo que me dicen. ¡Avá, no, no, no! Maldita sea, tío. ¿Por qué tienen que entrar al cuarto donde está durmiendo Valeria Rabollo, tío? Unai está obsesionado con ella. ¡Hijo de ti! ¡Cállalo, por favor! ¡Que está durmiendo la tienda! ¡No sabiendo cómo le va a regalar el collar! Bueno, me da igual, muy chulo el collar. Vale, necesitamos por favor salir, porque la niña está durmiendo, ¿vale? ¡Por favor! ¡No se entera, no! ¡Que sois tontos de la cabeza! ¡No se entera! Creo que me da igual que no se entere. ¡Porque sí, tío! ¡Todos los mexicanos! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! Vengo a proponer una cosa súper guay. Y digo chicas porque tú también eres una chica. ¡La noche vengo a una chica yo! ¿Qué te pasa? Que sí, mirad, guay. ¿Ese gorro de pescador? ¡Que pues está todo guapo, me queda todo bien! Sí, guapísimo. Pero lo más guapo lo vengo a presenciar yo, porque os vengo a proponer hacer un juego. Es que os voy a proponer una cosa que literalmente vais a flipar. Os va a encantar, sobre todo a The Unite. Tenéis la oportunidad de echar a Abril de casa. ¿Sí? ¿Un juego para qué? ¿De niños pequeños o no? ¿De niños pequeños? ¿Que sois unos pringados? ¿Queréis que los rebollos pinten la cara o qué? Que bueno, pero si no pintan, no lo vamos a pintar. Que vamos a cualquier fútbol, vamos a ganar violencia, porque somos los mejores. Somos el mejor equipo de la casa, chaval. ¿Sois los mejores? No, pues demostradlo, porque no os enfrentáis al arrebollo. Vale, pero no. ¿Qué juegos queréis hacer? Hacemos el juego del otro día del vídeo de los retos y el equipo que pierda se va a tener que ir de esta casa. Básicamente vamos a hacer un minijuego exactamente con los mismos equipos con los cuales hicimos el vídeo del enfrentamiento. O sea, que tú irías con Valeria. Vale, vale, vale. Sí, me parece una buena idea, ¿eh? Y el equipo que pierda se va a ir para siempre. Es decir, que si pierde Abril, se va a Abril. ¿Sí? Y tú, si ganas, pues te quedas con Valeria. ¡Guau! Vale, vale, vale. No sé si a vosotros os gusta esto o no os gusta esto. A mí me parece muy buena idea. A mí me encanta. Pues a mí me parece perfecto. La verdad es que estoy súper convencida porque sé que no me voy a ir, así que... ¿Os parece bien? ¿Queréis jugar? Yo sé, yo sé, me da igual, chaval. Es fácil, sois un equipo valiente. ¡Claro, tío! Bueno, voy a preguntar si Unai y Natalia aceptan el juego. Bueno, 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 yo antes de empezar a jugar los minijuegos quiero verle la cara. Ahí, ahí, que baje de la cara, chaval, que venga aquí. Vale, vale, pues yo qué sé. Se lo digo a Arta, un momento. No, 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 yo qué sé. No, si tú quieres que vayamos a jugar a este juego de caca, ¿qué va a hacer que Unai y de la cara? Entonces, chicos, ¿estamos en la misma onda? Sí. Sí. Espérate. ¿Qué pasa? Pues escucharme, vale, me acabo de escribir Nacar. Escucharme, vamos abajo, que tenemos que consultarlo con Abril. Yo ya me estoy preparando para el reto. Vale, así que tú ahora mismo entrarás en la librería y te plantarás enfrente de Abril, ¿vale? Tienes que demostrar lo que vale todo el nombre. ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, venidos, venga! ¡Vamos! ¡Adiós! Que ya le acabo de escribir, mira, mirad tú. Vale, pues que conteste rapidito, a ver si es un cabón. A ver si contesta, tío. Pues sí, tío, porque vaya equipo de caca para tener ellos. No, no, la verdad es que si no lo revoy yo me gasto. Te dice algo, no te dice algo o no. Vamos a entrar y vamos a reventarles. Ahí, tenemos que hacer una entrada súper mega ultra épica. Vosotros sois mis seguratas, ¿vale? ¡Ahí está! ¡Un, ahí! ¡Firmás! ¡Alandro! ¡Vamos! Míralos, míralos, las ratas. Los preñados de la casa. ¡Firmés, que no se intimiden! Bueno, ¿qué queréis? ¿Aquí tienes que hacer con lo que eres? No, no, pero quien tienes que hablar es con Abril, así que venga, tan chulito que eres. Primero de todo, te quería ver la cara. Que te veo un poco vergonzoso, ¿no? Ya, yo estoy perfecto. Sí, perfecto. Pues ya tengo un poco nervioso, no sé. ¡Escimo! ¡Firmés! ¡Sí, señor! A ver, Cristo, ábrame un poquito. No, espérame de qué, que te quedes un chulo y no eres nada. Yo te quedé que eres chulo. Anda, que sepas que la robo yo no van a ganar, que voy a ganar yo. O sea, no me voy a ver de esta casa. ¿Cómo vas a ganar tú? Yo te avisto. Yo me he visto y ¿qué? ¿Qué tengo de malo? Nada. ¿Qué tienen aquí? ¡Nada! Han venido aquí de copladas porque aquí hay que pintar nada. ¡Espitamos el minijuego, señor! ¡Va! Todos fuera, firmes fuera, vamos. ¡Sí, señor! ¡Qué fringados! ¡Nos vamos! ¡Vamos, señor! ¡Hala! ¡Así, así nos! ¡Qué fringados! ¡Uno! ¡Hala, son muy de 10 años, ¿sabes? Bueno, me voy a preparar los minijuegos. La verdad es que os veo con dificultades, tened cuidado. ¿Qué dificultades? ¡Vamos a pegar una paliza, tío! ¡Me cago en la de este, tío! Yo creo que una y se va a ver por fin en el espejo bien como es. ¡Vamos al minijuego! ¡Ya! Después de reunir a los mismos equipos que el otro día, empezamos con el juego. ¿Quién ganará? Ya, chicos, hay que decir un número porque hay que derrotarlo porque somos los mejores. Yo el uno. Vale, la Valeria el uno. Vale, yo... Una cosa como somos uno menos, ¿no tendría que repetir uno? Vale, tú repite. Vale, yo repito. Yo tres. Yo tres. Tú el tres. Tú el uno. Yo el dos. Vale, pues yo el cuatro y el cinco. Tú cuatro y el cinco. Tú el uno. Yo soy el uno. El dos. El tres. El cuatro y el cinco. Vamos allá, vamos, equipo. Un, dos, tres. ¡Vamos! Vale, chicos, pues como vamos a jugar al juego del pañuelo, yo voy a hacer el número uno. Yo soy el dos. Vale, pues yo el tres. Tú tienes el cuatro o el cinco. El cinco. Voy yo el cuatro. Vale, vamos, equipo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Equipos, estáis preparados! ¡Sí! Mucha suerte a los dos. El primero va a ser el número cuatro. Sí, pero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Te va a ser descalificado, ¿eh, chaval? Te va a ser descalificado, ¿eh? Te va a ser descalificado. ¡Vamos! ¡Vené, niña, aún hay, tío! ¡Madre mía! ¡Es que aquí ya le corre mucho! ¡Por Dios! ¡Vamos, no, mejores! Valeria, no te preocupes. Hay más opciones. Podríamos ganar. No se pierde la esperanza. ¡Muy bien! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se pone esto interesante. Uno a cero para el equipo de abril. Por lo cual, quiero que salga el número tres. De verdad es que no podía hacer nada más. Mira, vale aliatio, ¿eh? ¡No sabes correr! ¡Pues corre tú por mí! ¡Pues correr! Vale, calma, ¿eh? Que somos un equipo, ¿eh? Aquí no va de chillar. Estoy viendo fisuras de vuestro equipo, ¿eh, Silvana? ¿Por? Estoy viendo que os estáis separando, ¿eh? Tú calladito, ¿eh? Es que no saben, no saben. ¡Cállate ya, tío! ¡Cállate ya! ¡Sé positivo, ¿eh? Bueno, bueno, chavales. Aquí se está liando, pero parda, parda, parda. ¡El número dos! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Tú de qué vas, eh, niñato? Pues que te voy a hacer. ¡En tu cara! ¡Priñada, que es una priñada! ¡Qué malísima! ¡Qué malísima! Sí, tú ibas de listo y has perdido. ¿Te vas de listo, eh? Sí, venga. ¡Venga, venga! ¡Cállate, Natalia! ¡Cállate, Natalia! ¡Cállate, Natalia! ¡Cállate, Natalia! ¡Cállate, Natalia! ¡Natalia! ¡Qué, qué, qué! ¡Uey! ¡Ya estábada, por qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Venga, venga! ¡Venga, te vas con este tipo de pérdidas, Natalia! ¡Tantos pistolas, la cabeza! El último punto. Valeria, 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 Valeria. Último punto. Simplemente se decide si ganas o pierdes. Si ganas actualmente, y bueno, Abril se tendrá que ir de casa y si te puedes quedar con este tío, ¿vale? ¿Te ves con ganas? Bueno, no sé. ¿Cómo que no sé? ¡Estás muy nerviosa, eh! ¡Arriba! ¡Vamos! Venga, va, Valeria, vamos a echar a esa de casa y nos quedamos también. Abril, 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 ¡están nerviosa! Todo se resume a que si ganas, habéis ganado. ¡Wow! Vale, va, 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 va. Yo estoy bastante tranquila porque sé que voy a ganar. ¿Estás bastante tranquila? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. O sea, ¿tú crees que todo bien, no? Yo también estoy muy tranquilo, eh. Vamos sobraos. Sí, vais sobraos. ¿Cómo que? No lo creéis vosotros. ¿Estás de parte de ellos? No, yo no estoy de parte de nadie. Yo solamente estoy de juez y de persona que simplemente pone el pañuelo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Final finalísima! El último número que queda es el número uno. ¡Venga, hola! ¿Ahora qué? Uy, 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 aquí hay mucho salseo, eh. ¡Ey! ¿Qué voy? Uy, que la cojo. ¿Qué pasa si ahora? Yo voy para allá y gano yo. ¡Venga, Abril! ¡Vamos, chicas, va! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Y con esta pelea se acabó el reto. Pero Unai no creía que las hermanas Rebollos se iban a ir. No se iban a ir. Ya, muy bien. Te digo, aunque hayan perdido juego, no se van a ir. Vale, pero juego es un juego, Unai. Si se tiene que ir. Pero yo no sé 100% que no se van a ir. Pero ¿cómo estás tan seguro? Si el juego era... Porque si, es que seguro. ¿Quién pierda se va? Pues quien pierda se va. Es que no hay más. Ya, pero que no se van a ir. Bueno, yo tampoco quiero que se vayan, pero te lo puedo hacer juego. Una vez que no quieras es que no se van a ir, porque yo lo sé, porque... Pero estás tramando algo. ¿Cómo? Bueno, Unai, tú piensa en cómo tienes que pedirle salir a Natalia. Ayúdalo, da igual. No lo desanimes. Mira, yo creo que una de las mejores maneras para pedirle salir sería que te arregles, que te pongas guapo. Estoy guapo con el torneo. Ya, pero que te pongas algo más... ¡Ponte traje, hombre! ¡Ponte traje! ¡Sale ahí en el cartón! ¡Ponte traje! Sí, cómpramelo tú, yo no tengo. A ver, ¿cómo que no tienes? En las campanadas que saliste. Eso ya me va, pequeño. Mira, dame el rojo ese que tú llevas. Unai, escúchame, hazle caso a Natalia y ya está. A ver, ven. Y sobre todo, yo tendría un discurso preparado así, súper formal. Río Valeria, eres mi princesa. A ver, Natalia, eso es lamentable. Habló el que se presentó en una playa con un ramo de flores y me puso aquí un discurso que si el mar, que si no sé qué. Espérate. Me está llamando Silvana. ¿Silvana? ¿Qué ha pasado? Dile que lo coja. Vamos a ir practicando, ¿vale? Eh... Vale, vale, vale. Vale, ahora bajamos, ¿vale? Venga, venga, chavarra, nos vemos. Unai me acaba de decir Silvana que vayamos para abajo. No, tú no, tú quédate aquí, por favor. Vamos a hablar de hermanas y hermanos. Eh, nos vamos a cambiar y nos vamos para abajo. Venga, Unai. Por suerte. Recuerda, palabras bonitas, palabras bonitas. Palabras bonitas, palabras bonitas. Muy bien, más bonito, más bonito. Y eso hicimos. Fuimos para abajo y mirad lo que pasó. Unai, tengo una mala noticia de contarte. ¿Qué? Que... Me voy de casa. ¿De aquí? Sí. ¿Para siempre? No lo sé. Me tengo que ir ya para mi casa normal. ¿Y tú también? Claro, nos vamos las dos. Nos tenemos que ir ya a nuestro pueblo. Pero... ¿Qué ha pasado? Yo sé que es muy triste, pero es lo que hay. A ver, Máximo Squad, ahora que estamos en confianza, os voy a confesar una cosita. A ver, yo sé que a Arta le haría muchísima ilusión llegar a los 5 millones. Así que, por favor, darle un pedazo de like a este vídeo porque, madre mía, la que se va a liar. Suscribiros al canal, esperemos que os gusten mucho nuestros vídeos. Somos una gran familia, nos lo pasamos en grande y qué mayor sueño de cumplírselo a Arta, de llegar a los 5 millones. No os lo pide él, os lo pido yo y daros las gracias a todos vosotros por siempre estar ahí. Así que, lo siento, pero nos tenemos que ir. Es que ahora en el mejor momento, cuando todo iba mejor. Ya, lo siento. Vamos, vale. ¿Estás bien, Anai? Es que no entiendo por qué ahora se tienen que ir por la cara. Bueno, a veces en la vida no todas las cosas son tan bonitas y tan románticas, ¿sabes? Y se van, no sé por qué. Pero por la cara, ¿a ti te han dicho algo? Yo también me acabo de enterar. Sabía que algún día iba a pasar esto y que se tenían que ir, pero no sabía que se iban a ir. Ya la tenía enamoradito, así que le iba a pedir salir. Lo siento, Anai, pero creo que no volverán. De verdad, creerme que yo he intentado hacer de todo, he intentado que no se vayan, pero ha sido totalmente imposible. A veces en la vida hay cosas que uno no puede controlar.